Música Tal amor, como has estado Que ya me andas exameando y quieres volver a mis brazos Sabes que, estuve equivocado Por pensar que tú me amabas y yo por todo haberte dado En todo este largo tiempo no sé cómo yo te pude soportar Solo quiero que tú sepas que de ti yo me voy a olvidar Ay amor, ya quiero ver tus ojitos llorando Porque sé muy bien que me estás extrañando Y no puedes evitar estar y me recordando Y quizás tú de mí ya te andes olvidando Otra persona de mí se está adueñando Y su amor me lo anda demostrando Tal vez nuestro amor se terminó Y lo mejor será corazón Que te apartes de mi lado En todo este largo tiempo no sé cómo yo te pude soportar Solo quiero que tú sepas que de ti yo me voy a olvidar Ay amor, ya quiero ver tus ojitos llorando Porque sé muy bien que me estás extrañando Y no puedes evitar estar y me recordando Y quizás tú de mí ya te andes olvidando Y otra persona de mí se está adueñando Y su amor me lo anda demostrando Tal vez nuestro amor se terminó Y lo mejor será corazón Que te apartes de mi lado